Bueno, vamos a pasar ahora a otros temas. El gobierno incluyó 103 millones de colones en el tercer presupuesto extraordinario para crear 18 plazas temporales en el Ministerio de Salud. Con la contratación de estas plazas se procura reforzar el área de registro de medicamentos. Así se lo hizo saber el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios en la comparecencia celebrada este miércoles. Detalló que la contratación sería por cuatro meses y que una vez que el Ministerio de Salud complete el registro de medicamentos y productos, se eliminarían las plazas. Bueno, y vehículos eléctricos. Vamos a hablar de este tema. Se imagina lo que es recorrer aproximadamente 400 kilómetros en su auto y solamente requerir de 6.500 colones para cargarlo. Bueno, esto suena maravilloso y es por eso que los vehículos eléctricos han tomado fuerza aquí en nuestro país. El aumento en el precio del petróleo es un constante dolor de cabeza para los conductores. De ahí el incremento del costo de la gasolina y el diésel. Realidad que ha despertado el interés en otras personas por adquirir un carro eléctrico. Solo en el primer semestre del año, la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica, ASOMOVIL, reportó el registro de 883 vehículos eléctricos contra 586 a la misma fecha del año pasado. Es decir, que los carros eléctricos en el país han crecido en un 51%. ¿Pero cuán rentable es tener un carro eléctrico versus uno de combustible? Veamos este ejemplo. Datos del Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica con Eléctrica aseguran que con 6.500 colones en promedio, un vehículo eléctrico recorre hasta 4.000 kilómetros, mientras que con uno de combustión solamente 40 kilómetros aproximadamente. En este estilo que tenemos L2, que es de corriente alterna, durarían en la casa aproximadamente, si tuviéramos una carga completamente, o sea, si estuviera completamente descargado el vehículo, entre 5 a 7 horas, dependiendo del tamaño de la batería de cada vehículo. Pero también tenemos estaciones de carga L3, que son de carga rápida, y que estarían durando entre 30 a 40 minutos, dependiendo también del tamaño de la batería. ¿Pero cuáles son los beneficios que le ha traído a las personas que realmente utilizan un carro eléctrico? El alto costo de la gasolina. ¿Es tan rentable la salida? Puede ser rentable un 80% al valor del costo de la gasolina el día de hoy. Sin embargo, otros prefieren seguir con lo convencional. No, en diésel. Ah, en diésel. 10.000 diarios, sí. ¿10.000 diarios? Y hace unos 15, quedan cinco. ¿Cuánto le ha afectado a estos aumentos de...? Un 100%, que es un 80%. Zonas como San Carlos, Sarcero, Guanacaste, Bajo Rodríguez y Los Santos cuentan con un total de 17 centros de carga para carros eléctricos. En este momento, en general, dentro de las casas tenemos las condiciones ideales. Si tenemos, por ejemplo, un toma corriente similar a este, ya podríamos saber que ahí mismo podemos, sin tener que hacer mayor cambio, podremos utilizar este mismo para conectar el vehículo. A inicio de agosto, el gobierno firmó un reglamento para ejecutar la ley que brinda la claridad a los incentivos fiscales de la importancia de los vehículos eléctricos, repuestos, baterías y dispensadores de carga. La ley pretende que este tipo de transporte esté sujeto en esquema de exoneraciones con respecto a los impuestos sobre el valor agregado, selectivo de consumo y sobre el valor aludanero. Lo que quiere decir es que quien tenga un carro eléctrico no deberá pagar el impuesto a la propiedad de vehículos luego de la vigencia de la publicación de la presente ley. A partir del segundo periodo fiscal, la exoneración será de un 20% por año hasta llegar a pagar el impuesto total. Le informó Mónica Hidalgo, Noticias Telediario.